Tenemos más noticias nacionales para usted, un bus de la ruta 113 volcó esta mañana sobre el kilómetro 30 y medio de la carretera Panamericana a la altura de Cojutepeque, dejando como resultado a una persona lesionada. La unidad sufrió daños materiales según la versión del motorista, una rastra lo sacó del carril perdiendo el control de inmediato. Por su parte, la Policía Nacional Civil afirmó que el accidente se debió a la excesiva velocidad que era conducido el bus de la ruta 113 que hace un recorrido de Cojutepeque a San Salvador.